Buenos días compañeros, vamos a empezar con la captura de los datos para el rango de negocio Vamos a ver aquí en velas de día que es lo que tenemos Tenemos 41.76 en el tab, 32.92 en el bar Tenemos 37.34 en el M20 Vamos para velas de hora Tenemos 36.95 35.60 Y 36.28 Vamos para 30 minutos Tenemos 36.94 35.79 36.37 Buenos días Muy buenos días Buenos días Guadalupe Reyes Para servirles, ¿cómo están? Bien, bien, gracias Ya estamos con la captura de los datos para el rango de negocios en días Ok Este, ya estoy en 15 minutos, ok Ahí nomás para que vaya siguiendo lo que voy escribiendo Y pues confirma si está correcto lo que tú ves y lo que yo estoy diciendo Permíteme tantito, usualmente a qué horas se reúnen todos los días, empiezan más o menos Más o menos Más o menos entre 6.10 6.10, 6.30 Que sería 8.10, 8.30 ahora Nueva York Ok, perfecto Me comentabas que tenías horario de montaña, ¿verdad? Sí, yo tengo, sí, son las 6, más o menos el horario que comentaste Ok Sí, entonces básicamente tenemos el mismo horario Muy bien Entonces parece que ya estoy listo Ok, vamos Tengo en 15 minutos en el tab Tengo 36.88 36.05 Se para Primamente 36.47 36.48 Y 36. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? En 15 minutos estás, ¿correcto? Correcto Polingar Polingar 36.88 36.05 Varum 36.88 TAP 36.05 Varum Correcto Correcto Ok Vamos, vamos 5 minutos Es 36.80 Es 36.80 TAP Vamos, 36.10 Varum Correcto Y 36.45 Y 90 Vamos a 2 minutos 36.00 36.60 Correcto 36.17 Correcto Y 36.38 Correcto Correcto Vamos para un minuto 36.59 Correcto 36.07 Correcto Y 36.32 Correcto Vamos aquí al status board Veamos Refresh Vamos a agregar el dia 11 Ok, podemos ver Que el swing en dia Está 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 Teniendo un menor rango Para los swings de dia Estamos bajando 5 5 centavos Seguimos disminuyendo Eso quiere decir que se está Contrayendo el área de negocio Eh Disminuimos también Considerablemente Los tiempos menores Ayer Teníamos en 1, 2 5 minutos 15 minutos Teníamos Arriba de 20 centavos De negocio Ahora tenemos 14, 12, 7 y 9 Eh En hora Aumentamos Un poco Ajá Eso quiere decir que Va a estar un poco Más lento Ok Una pregunta Todas esas Plantillas de Excel O todo eso Que llenas diario Ustedes lo crearon O es algo que les mandó El profesor O como O como lo hace Como se Tiene cierto La escuela La escuela lo hizo Ok ¿Alguna manera Para poder Hacenerlo? Porque yo no lo tengo Ahí te lo envío Perfecto Haz de cuenta Que yo estoy en ceros Es la primera vez En todo Este Tengo poco en la escuela Y tengo Pues tengo el tiempo En las mañanas Gracias a Dios Por eso fue que Le pedí al profesor Si podía Podía participar Ah ok ¿Tienes Excel En tu computadora Ahora mismo? Eh Si Ok Mira ahí te lo envío ¿Tienes Excel Gracias. 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 Ya lo tienes en tu telegram. Déjame verlo. Permíteme. Sí. Muy bien. Déjame guardarlo. Oh, no. Está bien. Sí. Muchísimas gracias. Ya lo tengo. Gracias. 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 Trujillo, ¿hoy no estuvo contigo? Ah, no. Él va a la universidad hoy. Ajá. Ok. Ok. ¿Ya lo pudiste abrir? Sí, ya lo abrí. Ah, ok, qué bueno. Lo que tengo que actualizar es que yo, bueno, tengo poco tiempo. En esto tengo que actualizar es el sistema de la computadora. Luego me abrió el sistema un secure risk que ha bloqueado algunos macros de algo de running porque el source del file no es seguro. Entonces lo que tengo que hacer, me imagino que hacer updates son los antivirus o no sé, en la computadora, me imagino, ¿verdad? Claro que no haga eso. Ah, pues... Mira, a mí también me ha pasado eso, pero yo creo que es porque se modifica esa misma gráfica desde varias fuentes. Ok. O sea, como hay veces que lo modifico yo y luego le envío la información a Trujillo, luego él la modifica y luego me la envía y cosas así. O sea, está tomando información de varios lados, entonces yo creo que lo registra, lo registra como que varias personas lo están interviniendo, y entonces por eso te sale como un disc en el antivirus. Ok, lo entiendo. Se entiende. Bueno, de hecho, es un problema aquí en casa, como es una laptop con un monitor, aparte es un problema con mis hijos por el uso de computadora, entonces estoy con el que voy a comprar una. En este sentido, ¿alguna recomendación en especial para este trabajo de computadora o cualquiera me podrá servir que esté en el mercado de las económicas? Pues mira, ahí todo depende de ti, pero básicamente lo que se recomienda es que tengas al menos más de 16 gigas de RAM. Ajá. De preferencia, si vas a conectar más monitores, si vas a conectar más monitores, preferencia que tenga tarjeta gráfica y que el procesador sea un i5 o Ryzen 7, que diga Ryzen 5 o un Intel i5 o superior. Superior i5 o superior. Sí, 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 sí la recomendación que yo te estoy dando es más personal perfecto, o sea te estoy dando una recomendación personal para que tu sistema trabaje bien todo el tiempo, o sea para que no se te vayan a quedar frizadas las pantallas o para que evites lagging, todo eso entonces si la recomendación es personal no es no es de no pero eso es lo que necesitaba escuchar la verdad porque en ese sentido estoy completamente desconectado y este y con la laptop pues si me muevo a todos lados pero es en las tardes es algo de pelea para para el trabajo y les digo sabes que voy a empezar por lo de la computadora ya para poder conectar todo como debe de ser si muy importante que acomodara el área de negocio y luego en la laptop no me reconoce más de dos tres este como te digo no estoy adaptado a la tecnología más de dos monitores y aparte la laptop no me la quiere reconocer o me la reconoce si wireless pero no con conexión entonces ando aquí batallando o realmente tonteando porque como no conozco trato de investigar y compro por ejemplo compro los cables compro adaptadores y no me funcionan porque porque a lo mejor el sistema de la laptop no está update para utilizarlos tengo que hacer descargas y como no sé me pongo paranoico con eso si este es un poco es un poco es un poco difícil este al momento de estar reconectando monitores porque hay veces que tipos de cables no los leen tipos de adaptador no los leen este este me comentabas que yo es en Utah no si donde vives tu disculpa en Texas ok 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 Ahí te mandé uno que me mandó a mí el maestro, ese es para un dual display, a la final si tienes dos de esos pues puedes tener cuatro monitores, a ver, permíteme porque aquí le moví algo, ok Mavlink USB 3.0 Oye, este lo conectas a la laptop, ¿verdad? Ajá, correcto Muy bien, muchísimas gracias, voy a buscarlo Bueno, dame un minuto, dame un minutito y Buenos días Buenos días Buenos días, buenos días ¿Cómo vamos? ¿Por qué parte vamos? Ah, ya terminamos de llenar los datos, este, y estábamos, bueno, nomás le está dando un poco de explicación, este, con lo del sistema, porque quiere comprar una computadora Con lo del sistema y, pues, un docking para conectar monitores Algo mandó el profesor Hola, ¿por qué parte vamos? Gracias. ¿Y ya sacaste los niveles? ¿Qué números te dio? No, no, no. Sacamos el rango del área de negocio. Los rangos. ¿Estás revisando qué, perdón? Es que sacamos los rangos del área de negocio. Ok, van a calcular los niveles. Ajá, pues nos vamos a calcular las bandas de Jesús. Vale, ¿puedes compartir pantalla? Sí, claro. Gracias. El DJ reporta al maestro que ya estamos 100 puntos abajo. Un momentito, eh. Ahí vuelvo. Vale. Ahí está. Gracias. 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 ¿Estás ahí, Parra? Gracias. Gracias. Te escucho. Vale, va a ser la narrativa de las temporalidades que estoy viendo y pues ya ustedes sacan los números. Ya en días, bueno, tuvimos un Open Gap Down, buscó el máximo y ahora está construyendo el mínimo. Con muy buen volumen se está moviendo el premarca y pues esto ya da una indicación clara de que vamos para cortos y ayer también el maestro pues vio que íbamos a empezar ya a tocar otra vez el mínimo de 52 semanas. En una hora, ya esta vela está haciendo una vela guía para cortos. Estamos cerrando ya por debajo de todos los promedios y lo más importante es que en una hora tenemos rotación de 3 contra 9 y con muy buen volumen. En la última hora se movieron 28 mil acciones, eso es enorme volumen para un premarca. 30 minutos, rotación negativa, tenemos ya el cierre por debajo de más 50. Todavía no tengo máximo y apertura por debajo de más 50 y ya tocó las bandas del Bollinger en 30 minutos. Lo más importante es que estas rotas tenemos rotación negativa. Así que hay que estar muy pendiente de los mínimos anteriores. En 15 minutos ya estamos por debajo de suma 200 y eso le va a dar mucho impulso. En 5 minutos también ya estamos por debajo de más 200 y está rotando 20 contra 200. Luego va a venir la rotación de 50 contra 200 en 5 minutos. Así que hay que estar muy pendiente. En 3 minutos estamos en rally. Retrocesos a EMA 3. Los últimos 3 velas de 3 minutos. 2 minutos. Misma dinámica. Bandas contra EMA 3. Las últimas 3 velas. Mínimos inferiores cada vez. Y la misma dinámica en 1 minuto y la importancia de que ya está rotando 50 contra 200. Así que tenemos una dirección clara. Lo que ya hay que calcular es dónde va a quedar ella sobrevendida para poder tener un escenario 4. ¿Vale? Correcto. Sí. 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 Vale. Ok. Debo retirarme. Muchísimos éxitos. Voy a estar ahí pendiente de lo que pueda ir viendo. Les voy compartiendo. Ok. Muchas gracias. Bueno. Permiso. Éxito. Bye. 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 Ok. Básicamente lo que tenemos es... Todo negativo. ¿sí? Todo negativo y... ya estamos muy sobre... muy sobre... sobre vendidos. Vamos, si quieres, empezar a llenar la... la tabla para la tabla dinámica para las bandas de Jesús ok vamos a empezar con velas de día en velas de día donde donde consideras que sería buen área de que ya está sobre comprado y sobre vendida en el de día permíteme y tengo asegurarme que esté todo correcto sobre vendida en en el de día en el de 20 entre 20 y 19 estamos muy lejos de 20 ahí está quedando ahí estaría quedando sobre perdón sobre comprado sobre comprada ahí estaría quedando sobre comprada en en EMA 9 ok sobre vendida vendría siendo Valdas y EMA 3 y EMA 3 pero bueno es mucho si es mucho está muy lejos pero es mucho entonces entre el mínimo anterior y EMA 3 no sé si estoy mal si me doy a entender podemos tomar el mínimo de hoy el de hoy si EMA 3 el de hoy el de hoy tenemos 3571 3571 ahí lo podemos considerar en una hora en una hora permíteme en una hora pues se está yendo a casi de banda a banda ¿estoy correcto? ¿estoy correcto? ajá o sea ahí podemos considerar que la la sobre sobre compras estuvo en las en las bandas ajá y ahora la sobre venta también la podemos considerar en las en las bandas en las bandas pero ya tenemos EMA 50 ahí en medio correcto entonces yo consideraría ahí EMA 50 como sobre compra si es donde está la autocorrección también como sobre compra la corrección que dice y la sobre venta en banda inferior 3558 3558 30 30 minutos sobre compra el EMA 50 y el EMA 50 igual 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 y la sobre venta en bandas ¿qué edad? ¿qué precio tienen las bandas? 3581 vamos para 15 minutos sobre compra sobre compra en EMA 3 y sobre venta en bandas no sé si está correcto ¿cómo lo consideres? yo creo que bandas 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 y EMA 200 ¿no? ¿qué opinas? si está más amplio que las dos últimas velas ha llegado a EMA bueno si la última vela si llegó a EMA 200 si está mejor bandas y EMA 200 estamos en bandas 3584 la de abajo la vara y EMA 200 3625 ¿qué opinas? Tiene que haber una reacción, una enorme reacción de compra. Ella está muy sobrevendida. Así que mucho cuidado. Espera que la diferencia de la familia de Paz sea pequeño, menos de 7 centavos. Y ahí empiezan a pensar, a entrar, a entrar como un peso, un carácter. La empresa está muy sobrevendida. Muy sobrevendida. El reporte de la inflación está muy saliendo muy mal. Los mercados están ahí, están ahí pasando mal. El resultado mal. Yo no sé cómo va a racionar el mercado. El mercado está racionando negativamente. Y está racionando directamente. El mercado está racionando negativamente. 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 Ok, tenemos actualización del maestro Estamos muy sobre Muy sobre vendidos Y va a haber una reacción del mercado Nos está haciendo heads up Para que veamos Qué es lo que va a pasar En la apertura O sea que puede ser contrario A lo que comentaba Trujillo de shorts De hacer shorts en la apertura Estoy llamando posiblemente Que sean longs De acuerdo, es lo que estoy entendiendo Ajá, correcto Gracias por ver el video Ok, continuamos Entonces estábamos en 5 minutos ¿Verdad? Correcto En 5 consideraba Emanueve Sobre comprado Y banda sobre vendido ¿Cómo ves? Correcto Me parece bien Emanueve 3602 Correcto Y la banda 3570 Ok 3 que diga bandas de Bollinger Baram sobrevendido si correcto ya entonces sería 3587 emma 9 Bollinger Baram 3568 en un minuto sobre comprado emma 20 sobrevendido bandas 20 20 20 que vale 3589 más 20 correcto y 3567 bandas de Bollinger Baram perdón 3567 ok listo entonces tenemos 3611 para que marques ahí en tu gráfica ajá y tenemos 3571 y el precio en este momento está a 3579 en este momento estamos más cerca del mínimo que del máximo si vamos a ponerlo aquí ok 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 ya cambio el precio estamos 3561 salió ya del rango salió ya del rango ok 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 S.T.K.E.N.U.M. S.T.K.E.N.U.M. 33 centavos entre el Bidi y el LAS. Es bastante. No, no, no. S.T.K.E.N.U.M. 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 S.T.K.E.M. 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 S.K.E.M. 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 día podemos ver que tenemos nada perdón en día vemos que tenemos dado cerró por debajo de ema 3 correcto y bueno la de vela de un minuto este minuto lo hacemos ya cercano a la apertura muy bien y la rotación de 15 minutos estamos negativos sí y 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 Gracias. 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 Bueno, en las lecturas podemos ver que en hora tenemos rotación ya de 3 contra 9 y 9 cruzando 20 y 50. En 30 minutos tenemos 3 contra 9 y 9 también en punto de rotar contra 50. En 15 minutos ya roto 9 contra 50, contra 200. Tenemos 20 haciéndole cruz de muerte a 50. En 10 minutos tenemos ya la rotación confirmada de 20 contra 50 y está muy cerca de hacerle rotación negativa a 200. Correcto. Aquí en tiempos inferiores tenemos ya en 5 minutos 50 a punto de rotar contra 200. En 3 minutos ya roto 50 contra 200. En 2 minutos igual 50 contra 200 y ya en 1 minuto ya estamos muy por debajo. Gracias. 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 De esta manera en un minuto y su soporte en EMA 50 en los mercados del DJ 30. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues lo estás viendo sin el pre-market porque no tiene pre-market ahí en el TC. ¿Qué tal? No me dice que es always pre-market. Sí, pero no, 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 no te empieza a dar lectura del DJ 30 hasta que no abre el mercado. Oh, correcto. Así es como se roya. Correcto, correcto. Sí tienes razón. ¿Qué tal? Gracias. 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 5.73. Gracias. 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 Válgame, ya se fue muy abajo. Válgame, ya se fue muy abajo. 35.41 y el precio está en 35.62. Correcto. 6.62. 6.62. Bien, vamos a llenar ya el checklist. Tenemos en vela de minuto, tenemos gap down, open gap down, estamos en el down range. Ok. Vela de día, negativa. Correcto. Vela de hora, negativa. 30 minutos, negativa. 15 minutos, negativa. 10 minutos, negativa. Todas negativas. Están todas negativas, ¿verdad? En la única de un minuto está, no, ya está negativa. Negativa. Tenemos todo, todo negativo. Correcto. Ok. Preparándonos para la apertura. Y vamos a cambiar estas. Estas gráficas. Y ahora tenemos ya las gráficas sin pre-market, ¿ok? Muy bien. Las que estás viendo, ya esas ya no tienen pre-market. Déjame cambiarlas todas. Madre mía, se me hace más tarde. 30 segundos para la apertura. 30 segundos para la apertura. Ok. Y abrió. Guau, guau, guau. ¿Está pausado? Sí. Vamos, 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 vamos. Se abrió. Ya se redujo el BID y el ASC. Vamos. 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 Vamos entrando. Ok. 22. 22. Correcto. Bien, bien, bien. Vamos. Protegiendo la posición. ¿Qué hiciste? Estoy en largo en 35.22. Perfecto. Vamos seguir ahí. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Y ahí ya puse mi stop loss. 35.24. 35.24. Si cae a 35.24 voy a cerrar. Muy bien. 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 Gracias. Vamos. 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 Vamos, chiquita. Cerrando. Ahí cerré la posición por el rechazo. La cerré en 35.50. Muy bien. Desde 22 hasta... Hasta 50. Ahí nos llevamos 28 centavos. Vamos. Vamos. Ahí sí nos confirma la rotación en un minuto. Volvemos a entrar. Vamos. 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 Vamos, bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Si cae a 78 voy a cerrar Vamos Cerrado Cayó Bien Bien, 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 bien Ok Seguimos Ya tenemos la rotación de 3 contra 9 Entonces, este, en un minuto Vamos a ver que hace Porque ahí tenemos mucho, tuvimos rechazo ahí en EMA 200 Está EMA 200 y EMA 50 juntos Ajá Entonces ya ahí, ahí lo que haríamos sería aperturar largo Pero ya por encima de ellos Correcto Y han acumulado, tenemos 39 centavos y medio Casi 40 Bien, así es Vamos, ¿qué costo tiene? 287 38 Habría el ritmo de 3589 ¿Correcto? Ajá ¿Correcto? Gracias. Vamos, ahí rompió. Vamos, el mercado ya está frenando la caída. Vamos, ya perturó. La rechazó. Vamos. 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 Protegiendo mi cuenta. Poniendo stop loss. Cerrado. Poniendo. 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 Carajo me quedé fuera. Me quedé fuera. Estamos muy, muy, muy sobrevendidos ya. Gracias por ver el video. 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 Vamos entrando. Cerrando. 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 Gracias. 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 Vamos, ya recuperé. Disculpa que no te di el call. Entré en largo, ahi cerré en 60. Ya recuperé, bien, los 12 centavos que había perdido, ya tenemos otra vez 40 centavos positivos, bien, bien, bien. Bien, vamos, vamos, no me está gustando lo que está haciendo ahí. Bien, ya tenemos ahí la rotación de 3 contra 9, nomás necesitamos la confirmación. Primera vela, abrió, segunda, esta es la tercera. Esta vela es la que nos va a confirmar la rotación de 3 contra 9. En un minuto. Vamos. Uy, se desvanece otra vez. Ahí se va. Me dio buena oportunidad para ver entrar en corto. Ahí podemos ver que ahí tenemos la zona zombie, no sé si la tienes identificada. Ahí la zona zombie la tenemos ahí en 35, 38 hasta 35, 63. Ahí más o menos en promedio, ahí tenemos la zona zombie donde está ahí. Ese la zona zombie. vamos ahí, rompiendo uy, se me fue bueno, no se me fue tanto se disolvió bueno, no se me fue tanto no se me fue tanto técnico con el mid se expiró bueno, no se me fue tanto 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 una disculpa, Guadalupe se expiró el mid y no me di cuenta estaba hablando solo si me escuchas hello bueno, compañeros muchas gracias esto fue la apertura del día 11 de mayo no se me fue tanto 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 Gracias.